Bienvenidos, soy Tatiana de Liberamedia TV para Hombrelobo.com Bueno, y en el medio de gente bien y otros no tanto, que están acá aprovechando del solcito de este día de 39 grados en la ciudad de Buenos Aires, llegamos a La Recoleta y tenemos uno de los puntos más importantes como para poder visitar. Como pueden ver, este lugar está lleno, lleno, lleno de artistas callejeros. Podemos ver acá, hay muchísimos grupos de música que están tocando. Este cementerio tiene muchas particularidades. En principio, el cartel de entrada, que no voy a leerlo porque es en latín y no sé si por desgracia o por suerte no me enseñaron latín en la escuela, pero quiere decir algo así como que descansen en paz. Adentro hay otro cartel. Que dice algo así como esperamos al Señor. Según algunas personas, algunas interpretaciones, dicen que esto es un diálogo entre la gente que está enterrada acá en el cementerio y la gente de afuera. La gente de adentro le comunica a la gente de afuera que esperan al Señor y la gente de afuera les desea a los de adentro que descansen en paz.